Hola, para todos los maladonianos un muy feliz año. Estoy acá en Buenos Aires, quería saludarlos a través de Javier, de Claudia, de mis hijas, de Lu, de Adu, de todos, de todos los que están al lado mío, de mi viejo, por sobre todas las cosas, que la pasé con él en las dos fiestas, el 24 y el 31. Ya está grande mi viejito, pero yo siempre voy a estar al lado de él y voy a estar junto a todos los maladonianos. Y de verdad, para todos ustedes, no hay photoshop, no hay photoshop, ¿eh? Para los que quieran seguir diciendo boludeces, se lo digo en la cara, que la... Feliz año para todos los maladonianos.